Hola a todos y a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como hoy veis, os traigo un vídeo de productos terminados. Es mi primer vídeo de productos terminados. De nuevo, como en cada vídeo, me tiraré un rato siempre diciendo lo mismo. Perdonad si no me entendéis muy bien, ya sabéis que tengo la ortodoncia recién puesta y que aún me cuesta todavía. Bueno, tengo bastantes cosas, espero que el vídeo sea muy largo. Tengo un poquito de limpieza, alguna u otra de cosmética y de higiene personal. Así que empecemos con el vídeo. Voy a empezar con higiene personal, en este caso de Heller. Tengo, he probado últimamente estos dos tipos. Uno me ha gustado mucho, otro no tanto. Los dos los he comprado en Carrefour y los precios son, este creo que 2.20 y este 2.00 y pico también, pero más caro. Bien, vamos a empezar por este que me ha gustado más y que es el que normalmente utilizo y que no me canso utilizar. Además, con el Carrefour tiene un 3x2, normalmente me suelo traer los tres, porque es algo que ya es como un imprescindible para mí, no puedo vivir sin él. Porque deja un olor en la piel muy bueno a coco. A mí el olor a coco me encanta. Es el 150 mililitro de la marca Natural Honey. Gel baño de ducha de coco, David. Te está dando la pelota, esta que tiene con la pierna. La vi. Si, no lo puedo tragar. Es el baño de ducha coco Addictium con aceite de coco para un delicioso baño de suavidad irresistible. Bueno, no tengo mucho que decir, simplemente que me encanta, que no voy a cambiar de gel por ahora en mucho tiempo, porque te deja un olor buenísimo a coco, una piel muy suave y además hace muchísima espuma. Con todo lo contrario a este, que evidentemente también es de la misma marca, Natural Honey, pero quizás no me ha gustado tanto como el otro. Sí, es verdad que bueno, lo compré porque decía gel ducha 2 en 1, cuerpo y depilación con aloe vera anti-irritante, textura cremosa para un fácil deslizamiento de la cuchilla. Como ya sabéis, si no lo sabéis lo digo, he tenido muchos problemas a la hora de la depilación, puesto que tengo una piel muy sensible y tendría a sangrarme las piernas y tal. Decidí probar este gel para ver si facilitaba lo que era la depilación. Y bueno, sí, pero para mí muy pegajoso, se te quedaba entre la cuchilla el gel súper pegajoso y bueno, no hacía mucho jamón, así que no me gusta nada. ¿Cómo hago el vídeo? Ahora me da el gel, chico, ¿vale? ¡Aca ya! ¿Qué estoy grabando? Bueno, ahora vamos a seguir con higiene personal. Para seguir, otro de mis imprescindibles que no puede faltar en mi casa, siempre tenemos uno o dos botes guardados, es este gel íntimo, en este caso es de Delice Plus, de Mercadona. Creo que es 2,250, no lo sé muy bien, 1,40, es que no me acuerdo muy bien. Dice jabón íntimo higiénico, cuidado diario, lo puedo utilizar diario. Bienestar para la zona íntima con activos que refuerzan las defensas naturales. Está hematológicamente testado y es suave y respetuoso con el pH fisiológico. Así que bueno, está muy bien para utilizarlo a diario, para las personas deportistas, para después tener relaciones sexuales, es decir, para los días muy calurosos. Tiene una textura muy espesa, muy suave, un olor también muy bueno y a mí me parece también muy bueno. No tengo mucho en hablar de esto, pero no me gusta utilizar el mismo gel para las partes íntimas que para el cuerpo, ya que el pH no es el mismo tampoco, por lo que no podemos utilizar un mismo gel con un mismo pH para la piel de nuestro cuerpo que es para la parte íntima. Por lo que recomiendo y normalmente los médicos también les suelen recomendar utilizar un gel que tenga un pH específico para las partes íntimas. Seguimos. Ahora a la parte superior del cuerpo, al cabello. En esto tengo un problema enredo, por así decirlo, porque he utilizado muchísimas marcas, siempre usaba el HS, este mentol, pero desde que me teñí el pelo de negro noté que el mentol era como que me teñía mucho el color del pelo y salía muchísima cantidad de tinte cuando me lo lavaba. Con lo único que no me ha pasado eso es con la marca 3M, que por si no lo sabéis es mi marca preferida desde que la probé y no he vuelto a cambiar. Sí es verdad que voy cambiando de tipología, es decir, me voy comprando un cuidado sedoso, un cuidado clásico para probarlos todos. También es verdad que no es bueno cambiar mucho de champú porque hacemos que nos crezca, hacemos que nos salga caspa. Pero bueno, hasta que he encontrado mi champú perfecto es lo que he hecho. Y dentro de la misma marca, si cambia cuidado clásico, pelo teñido, no hay mayor problema. Vamos a empezar con este que solo tengo uno y vamos bajando. Bien. Este, en este caso, en este formato, no sé si lo venderán supongo, pero yo lo compré en las grandes almacenes de comprar por mayor, así que no sé bien el precio que tiene en un mercado. De la marca Timotei, cero para menos. Más o menos, está en un idioma que no entiendo muy bien, así que bueno. Más o menos os buscaré el español. Este es el color de la marca Timotei 2 en 1, delicado, con aceite de hermenda dulce, 100% natural, limpia y acondiciona con delicadeza e hidrata tu pelo para mostrar su belleza. Este me gusta mucho porque tiene un olor muy bueno, también lava muy bien el pelo y ha sido uno de mis productos también favoritos para la obra del cabello. Normalmente voy, os suelo utilizar los dos a la vez, si tengo el pelo muy muy sucio, primero utilizo esto para activarlo, para quitar la suciedad y luego para actuar en profundidad, suelo utilizar el césped. De hecho no tengo nada malo que decir, quizá que a veces le cuesta ser espuma, pero para mí va muy muy bien y además ser para menos, perfecto. Vamos con, he utilizado también otro de Timotei, que bueno, aún estoy utilizando, le voy a dar un poquito más de confianza, pero no me está gustando mucho, así que bueno, hablaré más adelante de él en otro producto. Vamos con la marca Timotei, estos son algunos de los que he probado, aunque he probado también otros, pero he tenido un pergazo y David lo ha tirado, así que lo puedo enseñar. Empezaremos con este, el morado, que son mis favoritos, por eso no meto un chile de producto acabado. Los otros no los tengo, pero creo que era uno rojo, ya os lo enseñaré. Este diamante fuerza, protege y fortalece, complejo renovador, repara visiblemente el daño de hasta dos años. Los botes son de 675, normalmente sabéis que los precios suelen ser carillos, cuando suele costar la vida. Ronda alrededor de los 495, a veces que lo compremos en par o como yo, cojáis en el Carrefour un 3x2 o un ursa a segunda mitad de precio. Este en mi caso me ha gustado mucho, si es verdad que hace muchísima espuma, si es verdad que hace muchísima espuma, noto el pelo mucho más limpio, mucho más fuerte, desde que utilizo la marca esta. Así que para mi me gusta muchísimo. Este lo sacaron nuevo hace poco, yo normalmente he utilizado el verde y el rojo, el rojo porque es para cabellos teñidos y el verde porque es liso y sedoso. Pero este de diamante fuerza también me gusta mucho. Siempre todos los champús 3M los complemento con un acondicionador, mascarilla, como le queráis llamar, de la misma marca. En este caso, bueno, pues la misma marca que este, venían juntos, diamante fuerza, muy bueno, también me deja el pelo muy sedoso y con un olor muy muy bueno. Así que no tengo nada malo que decir de estos, como ya veis. Quizás de la mascarilla, bueno, también utilizo muy poca, pero de esto, en poca cantidad me refiero. Pero de los champús, con muy poca cantidad, hace muchísima espuma. Es decir, para un cabello fuerte y resistente, calidad profesional. Sigamos con este. Este es otro de mis preferidos, máximo preferidos. Yo suelo tener tendencia, en mi pelo suelo tener tendencia, a ser encresparse, a tener mucho volumen, tengo muchísimo volumen y mucha cantidad. Y siempre que he utilizado tanto el champú como la mascarilla, he notado que me cuesta mucho desemplegarme, me cuesta mucho menos desemplegarme el pelo. El pelo queda mucho más liso y más sedoso y cuando me lo seco con el secador se queda liso sin tener que utilizar plancha. Así que también es otro de mis mayores favoritos. Quizás este me gusta más que el de fuerza, porque bueno, este simplemente es para reparar. Pero este es como que, él mismo lo dice, proteína de seda y sella de argán, liso y sedoso, para cabellos secos y con tendencia a encresparse. Así que bueno, también este es el acondicionador, la mascarilla, también he tenido el champú, pero también se me ha acabado y está en la basura. Así que bueno, yo creo que del champú hemos terminado, los precios ya más o menos lo he dicho, así que vamos a cambiar. ¡Tío! ¡Mi dedo! ¡Tío, me va a dejar todo rojo! ¡Dámela bien! ¡No me la hay que tan fuerte! ¡Venga! Bueno, y otra de mis cosas también favoritas, pero a la hora del baño y que solo tengo una. Y bueno, productos terminados no los podría enseñar terminados, porque os tendría que enseñar el papel, así que prefiero enseñároslo ahora, porque ya lo he probado anteriormente. La otra que probé era de chocolate, esta es bomba de sal para baño de coco. Como veis me encanta el coco, así que... Bueno, la verdad es que me pasó con esto cuando lo compré en Carrefour, lo que me pasó era que yo pensaba que esta bolita duraba para más veces, quizás. Ese es el único defecto que le veo, que la metes en la bañera y te sirve para un baño nada más. Su precio es... ¿No es su precio? Ronda los un euro con algo, un euro no... No, un euro creo que ronda, no creo que pase el euro, y si pasa es muy poco. Y bueno, me gusta porque te deja también la piel muy suave, es como que te folia la piel durante el baño y me encanta. No tengo mucho más que andar, sin embargo, si le buscaría la pega de que, bueno, en este caso es un jugo hidratante, la única pega es que, bueno, una bolita para un baño. Otro que higiene personal, por llamarlo así, es este gel de manos con alcohol que desinfecta las manos sin agua, un desinfectante también de la marca Deli Plus, de Bosque Verde, de Mercadona. No es que tenga unas manías muy grandes con los gérmenes, pero si todo el trabajo que tengo, tengo que estar a veces tocando bastantes monedas, o si no subimos en el autobús, o en fin, las monedas también tienen muchos gérmenes como otras cosas. También al tener mascotas, cuando vamos a cocinar, para tener un higiene mejor de las manos y todo, a la hora de tocar los productos, la comida y todo eso, pues me gusta desinfectarme las manos con este desinfectante. Esta es otra cosa que no me puede faltar en el bolso, en la casa, y ya que lo veo muy bueno, te deja un olor muy bueno y además una limpieza muy buena. Simplemente tenemos que echar una botita de producto y resfregarlo con las manos, ya que no necesita aclararlo ni nada, enseguida lo absorbe, no se nos quedan pegajosas, nos queda un olor muy bueno y además una sensación de limpieza muy buena también. Así que este es otro de los productos estrella, creo que su precio no creo que suba del euro, euro cincuenta, y viene en un formato muy cómodamente llevable en un bolso. Y también, yo tengo dos, uno en el bolso y otro en casa. Así que bueno, este es otro de los productos estrella, que si no lo habéis probado, tenéis que probar. Vamos a seguir con los siguientes productos. Hola con los productos de belleza, como veis no tengo muchos y algunos ni siquiera los he llegado a terminar, pero veo que como van a durar tanto, mejor lo hago ahora, porque para que no termine, creo que voy a tener muchos más acumulados. Bueno, yo antes utilizaba los discos de algodón de Belliflur, los más pequeñitos. Sí es verdad que cuando cogía algunos se despegaban el uno del otro, al no estar cosido era muy molesto utilizarlo y no me gustaba mucho. He decidido cambiar a estos, que son un poquito, bastante más grandes. Quizás también tienen el mismo problema, de que si tiran muy, de eso se despegan, pero son bastante gorditos, no llegan a estar cosidos tampoco, pero me van mucho mejor que los otros. Quizás pruebe unos del líder, que según he visto en otros vídeos de productos terminados, van cosidos y van mucho mejor. Hablar tampoco de estos, sin inmunidades, creo que valen un euro y pico. Disco de maquillante ovalado, suave, absorbente, sin pelusa y dermatológicamente testado, 100% algodón. No hay mucho que hablar, pero también es uno de los productos que utilizo a diario. También lo que es de los ojos, la pintura y todo eso, que lo uso junto a esto que os voy a hablar ahora mismo. Este producto, como veis, me queda bastante. Este es el segundo bote que utilizo, es un desmaquillador de ojos y labios de larga duración. Desmaquilla incluso el maquillaje resistente al agua, todo tipo de pieles. La verdad es que esta es una de las cosas que también, último descubrimiento, que me ha gustado bastante. Simplemente hay que unir todo el producto, echarlo en un agoncito, te lo pones en el ojo por un rato y cuando tiras se te ha quitado la pintura. Si es verdad que a lo mejor me cuesta un poquito más que me quite lo que es el rímel, pero porque utilizo un rímel no de marca ni nada, un rímel bastante malo y creo que por eso le cuesta un poquito más. Es lo único malo que le veo y la única pegada que le pongo, pero por lo demás me encanta y sin duda lo volvería a comprar. Este producto creo que ronda unos 2€ más o menos, la verdad es que los precios no me acuerdo mucho, perdonadme, pero bueno, es fácil que lo veáis, del iPlus Mercadora. El contorno de ojos también es de Mercadora, es decir, me acuerdo del precio porque son 2€, me pareció bastante barato y pensé que no iba a ser muy bueno y decidí comprármelo para así poder probarlo. Bien, contorno de ojos, tengo una atenua, bolsas y ojeras para todo tipo de pieles. La verdad es que a mí me ha gustado bastante, además de ser económico para mí, para mí, porque para mi experiencia funciona bastante bien. Me suelo levantar con bastante ojeras algunas veces y solo tengo que, cuando me levanto, lavarme la cara, echarme las ojeras con un sabecito masaje y para volverme a desayunar, las bolsas están atenuadas perfectamente. Así que creo que es súper bueno y además barato, así que lo volvería a comprar. El iPlus, de la marca 100, de Lidl, una entidad hidratante todo en uno, piel perfecta, una BB Cream, pero de marca de ello. Hidrata, unifica, ilumina, aporta color y protección. Bien, había escuchado de los productos de Lidl que eran bastante buenos, los de cosmética, sin embargo este no me ha llegado a gustar mucho, creo que no era lo que yo pensaba, no creo que era lo que yo, no buscaba esto. Yo pensaba que iba a ser como una especie de base de maquillaje, ya que lo hice todo en uno, y que me va a aportar un poquito de más color, porque también dice que aporta color. No veo que tape mucho, lo absorbe la piel, por esa parte bien, no me gusta. Si es verdad que sale como marroncita, pero no veo que, no sé, no me agrada, no veo que sea... Además, si podéis ver, el color es bastante oscuro, por eso no me lo cogí más oscuro, porque pensé que, bueno, que este sería bastante bueno, pero la verdad no me ha llegado y creo que no lo volvería a comprar. Quizás pruebe la BB Cream, de marca BB Cream, para ver qué tal va. Y bueno, hemos terminado con los productos de belleza, así que vamos a cambiar. Vamos a ir. Ahora con los desodorantes, también con esto tengo una pelea interior, porque nunca llegaba a encontrar desodorante específico para mí, para mi piel, para que no me molestara. No tiene que llevar alcohol, porque si no me escuece. Tiene que ser también a la misma vez natural, porque es lo que me gusta. No me gusta que manche la ropa, y bueno, he probado múltiples. Marcas, marcas baratas, marcas caras, incluso Nivea, otras de Nivea que no me han gustado tampoco mucho. Así que bueno, vamos a empezar. Me gusta siempre combinar los rolón con los de spray para una mayor de estos. Es decir, yo me aplico el rolón por dentro también, y luego eso también. No sé, tengo esa costumbre. Vale, empezamos de menos a más. Este, por ejemplo, Nivea WC, 48 horas, y es más suave durante más tiempo, antitranspirante, extracto de aguacate. Tiene un olor que no me gusta. Cuando se junta con el sudor y huele mal, no me gusta. No mancha la ropa además, y que no me gusta, no me gusta nada. Lo tengo bastante tiempo, no lo tengo por la mitad, pero porque lo utilizo cuando me voy a estar por casa, cuando no voy a salir, pero si necesito una protección más buena, sin duda, listo. Antes solo utilizaba este, es Nivea Invisible Flat, a ver si puedo leer cómo se dice, porque no me sale. For Black and White, original, suave con tu piel, y además es antimancha blanda, que era mi gran problema. Por ejemplo, este saquito azul, si yo me echaba un rolón normal, como puede ser también este, me dejaba luego todo el cerco blanco, antiestético, feo, y no me gustaba para nada. Este, sin embargo, todo lo contrario, no lo nota, huele súper bien, si sudas para nada, notas que el olor, es decir, un 10, no sé, creo que vale un 1.95 o 2.10, más o menos, pero me merece la pena. Además, cuando uní los dos, ya fue lo más, lo más, porque es que me encanta. Esto, bueno, esto es que me encanta. El mismo, nada más que el spray, no tiene otra ciencia, pero me encanta, la verdad, son, bueno, son Nivea, un poquito más de marca, sabéis que a mí las marcas no me terminan de convencer mucho, porque creo que algunas veces pagamos la marca, por así decirlo, pero sí es verdad que en este caso me han convencido más estos que otros de marca blanca. No tengo mucho más que decir, no lo volvería a comprar, y es sin duda muy imprescindible. Cambiemos de técnica. David ve, seguir con los productos de higiene de la ropa. Bueno, ahora vamos con los productos de la lavadora, en este caso solo tengo uno para enseñaros, puesto que también he tenido varias contradicciones con lo de la lavadora, también he utilizado otro que era la Dixam, pero bueno, se tiró, se perdió, así que tampoco lo puedo enseñar, ya os me adelanto, lo enseñaré, porque seguramente lo compraré. Este, bueno, un sí y no, un Karen y no poder, porque sí es verdad que, bueno, lava bien la ropa, pero me daba la sensación de cuando se acababa la ropa de lavadora, no mantenía ese olor que me gusta que mantenga la ropa. Y bueno, como veis, no lo tengo aún todavía muy acabado, pero sí que es posible que lo pueda volver a comprar. Es de Marsella, como ya veis, y bueno, yo creo que más o menos está bien, su precio era entre y pico, tampoco está muy mal, y bueno, sí es posible que lo pueda volver a comprar, pero creo que tendría que utilizarlo con un potente suavizante para que la ropa mantuviera el olor. Pero bueno, creo que sí lo volvería a comprar. Ahora con otro producto 10, que es lo mejor que he podido encontrar también respecto a la ropa, y es el Sanitol, la marca conocida Sanitol, pero esta vez en textil, para ropa. Podemos utilizarlo tanto a mano como en la lavadora, y está específicamente diseñado para utilizarlo en ropa interior, calcetines, traje de baño, pijama, ropa deportiva, ropa de bebé y niño, ropa del hogar, tovaña, paño, alfombra de baño, y de alas para textiles de mascota. Yo, como bueno, sabéis, lo utilizo para eso, para los textiles de las cosas que estoy en contacto con mi perro, como su toalla de la ducha, la alfombra del baño que está en contacto con el suelo, su cama, cosas así. Además no necesita suavizante, ya que esto se pone en el dosificador de suavizante, un taponcito de 90 ml junto con el detergente. Además deja un olor buenísimo, como américo, muy dulce, no sé, un jarabe, un olor un poquito extraño, pero a la vez muy bueno. Y la verdad es que es bastante potente, ya sabéis que no lleva alejía. Sanitol es una de las marcas que más me ha gustado, que encontré en multibusos y me encantó. Así que encontrar esto fue lo mejor que pude hacer, porque la verdad es que desinfecta este dermatológicamente testado y se puede utilizar para la ropa de bebés también. Así que me parece que va genial y además se elegía en su línea. Sanitol es su línea de no utilizar alejía y además desinfectar. Deja un olor en la ropa buenísimo, como ya digo, no necesita suavizante. Así que es un producto 10, que si no habéis probado, tenéis que probarlo, porque además desinfecta a partir de los 20 grados centígrados, así que es una maravilla. Así que aquí os lo enseño. Además, bueno, este lo he comprado en Carrascoop, no lo he encontrado en ningún sitio más, solo allí. Así que decidme qué tal lo ha parecido. Vamos ahora a la parte de frecassuelos, que empieza la superficie. Con este también he estado probando mucho, ya que como tengo mascotas, siempre he querido buscar un buen desinfectante, un buen frecassuelos, porque además con la herencia que tengo a los perros, para hacerme la vida un poquito más fácil. En este caso voy a empezar por esto, ya que no es un frecassuelos en sí, es un renovador de brillo. En casa yo tengo mármol, así que es un suelo muy sensible y una superficie muy delicada, la que hay que tratar muy bien. Normalmente pasándole una copa que queda muy bien, pero cuando vinimos a esta casa a vivir, los antiguos dueños no habían sido muy limpios y la habían maltratado bastante, por lo que había perdido su brillo perfectamente. Así que decidimos utilizar esto de la marca Busque Verde. Simplemente hay que echar dos tampocitos en un cubo de 5 litros y darle con la frecassuelos. Bueno, a ver si le pasamos la mopa y recupera el brillo perfectamente. Un brillo que yo ni siquiera sabía que el suelo tenía, porque como ya os digo, hasta el domingo he tratado por los antiguos dueños. La verdad es que su precio es bastante barato, no es muy caro. Os lo enseño lleno porque la verdad es que me está durando muchísimo, ya que lo utilizo muy de vez en cuando. Es ideal para el mantenimiento del brillo, indicado para terrazos, mármol, dred, parkel, ironium, etc. Y bueno, la verdad es un producto que seguramente volvería a comprar dentro de mucho tiempo, porque como veis dura bastante. Junto a este, utilizamos este otro, y como veis es de la misma marca, además tiene formatos similares, si no digo casi iguales. Este señor mármol lo utilizamos más a diario, también utilizamos dos tapones diluidos en medio cubito de agua, que normalmente suelen ser unos 5 litros, no necesita aclarado y también se puede utilizar en valleta. Tiene un olor muy fresco a limón verde, también indicado para los mismos suelos que este superficie, el terrazo, el mármol, y tiene un olor a limón verde buenísimo, otro de los productos maravillosos que te deja un gran perfume en toda la habitación que hayas fregado, y una limpieza muy muy buena. Así que otro de los productos que perfectamente compraría y que además utilizamos en conjunto. Vamos ahora a otro de los productos 10, que bueno, lo tengo que enseñar entero, porque el otro era almorado, porque la botella de David también la tengo. Así que bueno, en este caso, este es un magnífico multiuso limpiador, porque tiene todo. Sirve para baños, cocinas, parques de terrazos, mármol, tarimas, suelo y superficies, para la cocina e incluso para el coche. Además, como veis, está indicado especialmente para las casas con niños e incluso especialmente para los recomendados con hogares para mascotas, que fue el motivo por el que yo lo compré. No contiene lejía y bueno, sirve para todo. Ya te digo, lo podemos utilizar, está como, yo qué sé, es que para todo. Tiene muchísimo uso y además deja un olor súper bueno también cuando friegas, se te queda toda la habitación, un olor magnífico. Como ya digo, este aún no lo hemos probado, este es floral, el otro que probamos creo que era de lavanda. Este huele muy bien, pero ya os digo que aún no lo hemos probado, no os puedo decir, el otro es el mismo, nada más que morado. Creo que su precio rompe a la 1,85, 1,90, no más de 2 euros. Con un tamponcito tiene suficiente, no hace jabón, porque a mí no me gusta que haga jabón para fregar el suelo, porque te lo deja luego empañado y sucio. Sí, me parece perfecto. También queda un producto 10 que también lo he comprado en Carrejuro, aunque también lo puedes encontrar en otro sitio. Y tiene pH neutro, así que la verdad, sin duda lo volvería a comprar. También hay otro de mis productos amigos, porque, como ya os digo, es especializado para hogares con mascotas. Así que bueno, este otro de mis productos favoritos que no puede faltar en casa. Así que bueno, vamos ahora al siguiente producto. Producto que utilizamos, dado que he llegado a esta, cuando llegamos a esta casa, como he dicho antes, la limpieza no ha sido muy buena, de las anteriores dueñas, no utilizaban la casa como si fuera suya, que es lo que suele pasar con los alquileres. Sin embargo, nosotros tenemos la tendencia a utilizar la casa como si fuera prácticamente nuestra, incluso la hacemos muchas mejoras. Entonces, cuando volvimos, toda la silicona de la bañera estaba totalmente negra, mal, decidimos cambiarla, renovarla, y echarle el limpieza juntas para que tuviera una protección aún mayor. Pero sin embargo, con el azulejo no podemos hacer eso, así que decidimos blanquearlo con el blanqueador de junta de la marca Bosque Verde. También no vale muy caro, es 250 mililitros. Viene con una esponjita así, para una fácil aplicación. Y bueno, tengo un vídeo hecho, que no sé si estará subido ya, o nos veréis más adelante, de cómo lo usamos en el baño. Lo usamos en todo el baño, y está por aquí, así que prácticamente es muy económico, y muy asequible. Te deja la junta muy blanqueata, y le da una sensación de mala limpieza, a la habitación de lo vaya ahí a utilizar. Es que una junta negra, da un mal aspecto de suciedad. Así que, otro producto 10, que para mí, es muy bueno. No he probado otras marcas, solo este de Bosque Verde, y me ha ido muy bien, así que sin duda, volveré a comprar. Vamos al siguiente. Con este producto, hemos finalizado el vídeo. Eso es todo. Aquí hemos grabado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho muy largo, ya que tenía bastantes productos. La mayoría de los productos, como veis, suelen ser de marca blanca, porque no me gusta comprar mucho las marcas, porque pienso que en algunas, simplemente, pagamos la marca comercial, y no me gusta. Aunque de otras cosas, si no habéis visto el resodorante, y eso, si una marca me funciona, me la voy a comprar. No importa tampoco si es marca blanca o marca buena. Bueno, espero que os haya podido ayudar un poquito con los productos. Es verdad que, bueno, no tengo una variedad muy, muy extensa. Supongo que ahora que este producto, ahora que estoy probando con el producto de nuevo, más adelante, os haré otro producto, otro vídeo de producto acabado y os lo enseñaré. Que si habéis utilizado cualquiera de estos productos, ha ido bien o ha ido mal, porque bueno, yo ahora mismo tengo mármol, pero después si lo encuentras, personas tengan otro tipo de suelo, de superficie, que os funcione mejor, que os funcione peor, me lo podéis decir en los comentarios. Si tenéis otros productos que me queréis recomendar, también me los podéis poner en los comentarios, porque así nos podremos ayudar los unos al otro. Así que si os ha gustado, ya sabéis que me ayudáis mucho con un like, así sabréis si os gusta este tipo de vídeo, que lo compartáis para que podamos llegar a más gente y así ayudarlo entre nosotros y que os haya gustado, que muchísimas gracias por vernos una vez más y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!